Jenny Sanabria, embajadora de WET Paraguay, nos cuenta cómo esta iniciativa transformó su visión acerca del empoderamiento femenino. En lo personal, era el reconocerme como tal, porque muchas mujeres a veces venimos haciendo muchas cosas y nos cuesta reconocernos a nosotras mismas como emprendedora o empresaria. Yo conozco muchas mujeres que en el WET me dio la oportunidad de conocer que vienen haciendo grandes cosas en sus emprendimientos, pero que no se ven como empresarias. El reconocernos como tal también es muy importante y eso también yo creo que en el WET me ayudó a darme un poco a construir también mi confianza y a conectar con muchas mujeres muy valiosas y también ser esa gente multiplicadora.